Ángel DJ El mundo te da la vuelta De nuestro amor con el de la mano En el tiempo te amé como a nadie Y tú lo desprecias Amor inmenso por ti viví Pero tú ya lo acabaste Y este mundo te da la vuelta De nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba con toda mi alma Por siempre estar contigo Pero esta vez no ser tu cupido, no Mi amor de repente dio la vuelta Tú querías volver El destino te aferró de nuevo Este amor jamás podrá ser No se puede contra los destinos Es por eso que te digo Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñabas En ser tu vida No me sentí querida Es muy tarde ya Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñaba En ser tu vida No me sentí querida Es muy tarde ya Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Y cuando llegue la noche Sola tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Fuiste mala Mala, mala Con mi amor Pequenita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Ángel DJ Adivina quién acaba de llegar Grupo Yerba Buena Con este nuevo baile que es el psiqui, 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 sa Hey, 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 hey Haciendo el psiqui, 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 sa Es una nueva danza que va a alborotar Ven me encantó el cuerpo hasta hacerlo delirar Quiero despedir moviendo tus rares Al son de este ritmo es más fácil de aprender Sigue procurando y vas a entender Hoy que con Yerba Buena todos van a enloquecer Este nuevo baile se va a acrecentar Que son de Yerba Buena todos van a delirar Delira, 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 mi madre gozaba Delira, 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 mi madre gozaba Siqui, 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 psiqui, bumelindo Siqui, 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 la cintura sin parar Siqui, 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 el siqui, 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 fa Delira, delira, delira mi gente gozaba Siqui, 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 siqui de un menudo Siqui, 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 la cintura sin parar Siqui, 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 el ziqui, siqui, siqui ¡Ah! Ay chiquita orgullosa, dame tu cariño para mí Ay chiquita orgullosa, porque contigo seré feliz Ay chiquita orgullosa, no te me hagas de rogar Ay chiquita orgullosa, deja tu orgullo y ven a mí Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por su boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, ladrimita Agua de mis ojos, ladrimita Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Ángel DJ Ángel DJ Si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, ladrimita Agua de mis ojos, ladrimita Ábreme las penas, quiero matar mi amor Ábreme las penas, quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Quien me engaña, que su pena me atormenta Quien me engaña, que su pena me atormenta Quiero borrar de mi alma, los momentos compartidos Arrancar de mis recuerdos, los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte y más te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte y más te quiero Tu hechizo es... ¡Machia Latina! Reconocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amalaya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con qué estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Ángel DJ Te conocí tan solo tengo tu teléfono Mi corazón me pide a gritos de amalaya Dime por qué siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando Hace dos horas que estoy llamando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con qué estás hablando? Si oír, quiero tu voz 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 Gracias por ver el video